El medio del espectáculo está de luto por la impactante noticia. Sobre el fallecimiento de la productora Magda Rodríguez y los famosos ya han comenzado a dar unas palabras de despedida a la productora, como lo fueron Lambda García y Maribel Guardia. Pocas palabras para expresar un sentimiento. Un sentimiento de vacío por el espacio que dejas en las vidas de tanta gente. Nos conocemos hace casi 15 años. Y en 15 años admire tu fuerza, tu valía, tu entereza, tus ganas de ser la número 1. Moraleja. Nunca dejes de luchar, nunca dejes de crecer. Te extrañaremos sobremanera, te pensaremos cada que estemos empezando un programa cada que hagamos una nota y pensemos, Ay, ojalá y le guste a la jefa. Gracias por los consejos, por las risas, por las oportunidades. Pero gracias por dejar un gran legado. Gracias por dejarme a Andy Escalona y a Andy Rodríguez. Las amo. De aquí al cielo. Y estamos seguros que estarás allá arriba produciendo el reality más chingón que nadie se pueda imaginar. El cielo va a tener de que hablar mi Magdís. Vuela alto. Madga Producer. Por otro lado, estas fueron las palabras de despedida por parte de Maribel Guardia. Que actualmente aparecía a cuadro en el programa de hoy, programa que ha sido producido por Magda en sus últimos años. Mi adorada Magda, no puedo creer que ya no estés aquí, con tu sonrisa, alegría, positivismo. Mi corazón se volvió a partir en dos. Solo tengo para ti agradecimiento por todo el apoyo y cariño que me diste. Desde el día que te conocí me abriste tu corazón y fuiste una maestra de cómo ser exitosa, mantener los pies en la tierra y tener un espíritu lleno de amor para todos. Te voy a extrañar amiga, buen viaje, ya nos veremos. Dejas aquí al tesoro de tu alma. Tu amada Andy Escalona. Una niña educada y buena como tú. Y a tu inseparable hermana Andy Rodríguez. Mi más sentido pésame. Suscríbete al canal para más videos. Y no olvides de compartir el video para que tus amigos estén informados. Hasta la próxima.